Queda rebote, otra vez Pavia levantando la cabecita, viene Buscapié, golazo, gol, Ortiz, gol, gol, golazo, gol de Ortiz, el roscazo, el viandazo de la derecha, tenía que venir un gol de otro contexto, la aparición del 10, 6 y media lo dejaron pensar y metió ese zapatazo para colarlo en el ángulo derecho del techo, nada que hacer, en 6 y medio se abre la historia del viaducto, golazo señores, lo hizo el 10 Ortiz para poner arriba a Arsenal, Arsenal 1, Talleres Carada 0. Y cuando se habla de un gol de otro partido es esto, no solamente por el golazo, por el bombazo, cara externa para que la pelota tomara comba hacia adentro, sino también por el momento del partido. El pelotazo es para ese señor Tomás Aprea, se va metiendo adentro de Urebe en el centro pasado, guardado a Enrique, llega hasta el empate, gol, 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 de Talleres de Escalada, la aparición de Enrique en una pelota que parecía que no sobraba, no lo dejó de respirar, ni siquiera a festejar a Arsenal, llegó por el costado izquierdo, pegándole mordido a la pelota y el festejo de Escalada señores, en 11 minutos de la complementaria, el 10 Enrique pone las cosas pardas en el viaducto, uno para Arsenal, uno de Talleres. Y con los cambios se había retratraído a Arsenal, lo había invitado a esto, a Talleres, a venirse a su propio campo, a intentar sentenciarlo con alguna contra, con el dinamismo de sus intérpretes, con el adelantamiento de Ortiz casi en la primera línea. Hay que abrirla por el costado, balón abierto, va cargando, llega con lo justo, allí del otro costado, el número 14, se esfuerza Amaya, ¿Quién entró al área? Péguenle a Segovia, es muy zurdo, pelota adentro, está habilitado, está el segundo gol. ¡Gol! 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 ¡De Arsenal! ¡Toda la alegría del gol! Y estaba mejor Talleres en cuanto a la estructura del juego. Ayer cumpleaños Bilardo y decía, córner mal pateado, es gol en contra. La jugada nace de un tiro libre, tiro esquina a favor de Talleres. Quedó mucho espacio en la conducción, ahí es donde se da lo de Serrano con la definición.